No se mira bien, a la derecha, última erupción 1945, hoy vas a dormir, si no te hago mirar al oso, como conduce él. ¿Sabes tú? Me puedes decir, ¿por qué es el más periculoso al mundo? Cuando tenemos un vulcán al mundo más activo de esto, más grande. Es el único vulcán activo al mundo, que un rajo de 5 kilómetros, en torno a Cana Tere, vive 700 mil personas. Pero eso es el más periculoso del mundo, que la zona vulcánica es el más periculoso del mundo. Recuerda de siempre, es más inteligente del hombre, más fuerte del hombre, no fuerte de físico, más fuerte de todo. Por ejemplo, cuando al señor le duele la cabeza, es el dolor más fuerte del mundo. Al hombre, al hombre, hasta, mamá mía, ¿dónde está mi mamá? Me duele la cabeza. A la mujer, ¿cuándo le duele la cabeza? Debe siempre limpiar, así, así. Yo lo sé, yo lo sé. Pero eso vivimos una vida, increíblemente, es muy bien. Hace más tarde, es muy normal. Ah, mira el sentimiento, mira. Mira a todos los que van con rojo, mira, mira. Mira el Peugeot, como vas con rojo, mira. El día es grande, rico. Un incidente con el moto. Otro incidente, mira. Incidiente, dice... ¡Ahhh! 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 La catedral de San Gennaro, la catedral de San Gennaro. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tienen esta mesa aquí. Esa es la mesa donde el cardinal hace la mesa. 1200. Tienes 900 años, más o menos. Está cerrada. Está siempre guasi cerrada. Mesa de San Josep de Luz. ¿Sabes si el autobús no te pone en estas carreteras? ¡No, no! Esta es la verdad de Napoleón. ¿Esto es el antiguo de Napoleón? Es el centro histórico, sí. Es una parte, pero el centro histórico es mío. ¿Sabes lo que tenemos el centro histórico más grande de Europa? El patrimonio de la humanidad. El centro histórico, exactamente. Aquí fue de construcción para caballo. No para carro. ¿No me puede mirar un belén aquí? ¡Ahhh! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Eh, Maquín, señor! ¡No me puedo! ¡No me puedo! ¡Tira! La gente de aquí es mejor que no los vamos a esperar mucho. ¡Vamos! 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 Aquí a 100 metros a la derecha tiene la pizzería Brandy. ¿A qué cosa está? ¿Se mira dónde tiene la bandiera? Proprio después de la farmacia. te va a comer una pizza donde nació la pizza no creo que haya sido el primer lugar acá pero simbólicamente dejaron que era acá que esto tenga en todos los colores y nada no sé ¿y tienes ganas de llorar? está emocionado porque se está comiendo una pizza vamos a bailar la tarantela todos tomaditos de la mano todos, todos juntos como hermanos vamos que se van a divertir vamos a bailar la tarantela vuelta sobre vuelta y al costado todos con los brazos enlazados un pasito al frente y otro atrás ¡Ele con la tarantela! ¡Ele con la tarantela! vamos a bailar la tarantela todos tomaditos de la mano todos, todos juntos como hermanos vamos que se van a divertir vamos a bailar la tarantela vuelta sobre vuelta y al costado todos con los brazos enlazados un pasito al frente y otro atrás vamos a bailar la tarantela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.